¡Hola! Esta es la segunda parte de la pulsera 5 vueltas que estamos realizando con la profesora Betty Cárdenas. Ya la primera parte la encuentran en nuestro feed, es un IGTV que aproximadamente dura 40-45 minutos. Ya vamos por la tercera vuelta, este es el tercer decorado, entonces vamos a continuar. Voy a conectarme con la profe. Para finalizar la pulsera. Listo. Bueno, aquí vamos ya a empezar esta parte que vamos a aprender a hacer este rollito, de pronto las personas que ahorita no lo iniciaron, pero lo vamos a hacer todo el rollo entero, o sea, vamos a enrollar. Los 8 centímetros. Los 8 centímetros, exactamente, y va a quedar más o menos como este rollito, así. Ok. Listo. Entonces, van a tomar 150 centímetros. También, yo creo que es importante, qué pena, profe. Es importante que equilibremos el decorado en toda la pulsera, porque no puede quedar como muy saturado, siento yo, sino que hay que hacer unos decorados un poco más simples que otros. Sí, claro, hay que hacer unos más simplecitos que otros para que no nos quede tan pesada la pulsera, tan saturada, exactamente. Entonces, recuerden, vamos a poner 150, se va a colocarle un tono amarillo, y voy a tomar mi pulsera, mis hilos, aquí por el frente. Y voy a doblar, recuerden, doblo la cantidad que yo quiero enrollar, ¿sí? Entonces, la parte del ojal debe quedar a donde voy a terminar. ¿Sí? Listo. Dejo uno o dos centímetros más o menos allí, libres. Lo dejo allí, y con el pedazo largo, 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 que me queda, con eso voy a empezar a enrollar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sostener. Miren que aquí no voy a hacer ningún amarre ni nada, sino que yo sostengo mis hilos. Y simplemente empiezo a dar vuelta. Profe, ¿puedes correcte un poquito a la altura? Eso. Entonces, simplemente empiezo a dar vuelta. Para iniciar, siempre pues hay un poquito como tedioso, porque hay que sostener con mucho cuidado, para que te quede bien apretadito. Simplemente ir a empezar a enrollar. Bueno, ya voy a quitar este alfilercito, que era el que me hacía, me daba como la pauta, donde debo empezar. ¿Listo? Y aquí, lo voy a ir enrollando. Que no les quede montado. Esto es muy importante, que no les vaya a quedar montado los hilos uno al lado del otro. Voy a taparles un poquitico mientras lo logro ubicar bien y cogerlo bien, porque como es bastante hilo, entonces esto se va como enrollando por todo lado. Y nos vamos aquí enrollando un poquito. Si trabajar con hilo, no, el problema no es... ¿Cuánto es del hilo amarillo? De este amarillo es un metro cincuenta. El amarillo es un metro cincuenta. Aunque yo creo que nos puede sobrar un poquito, pero siempre es mejor trabajar con demás que nos vaya a sobrar y nos toque perder el trabajo. Siempre para cuando vamos a trabajar macramé, siempre debemos trabajar con un poquito más. No les dé miedo de pronto desperdiciar un poquito de hilo, porque a veces por no querer desperdiciar ese pedacito de hilo, perdemos el trabajo hecho. Porque a veces no nos alcanza, entonces como esto es por medio de nudos y eso, esto no se puede ni añadir, no se le puede agregar más. Y ahí ya perdimos lo hecho. Entonces miren, simplemente voy a ir enrollando. Bueno y mis alumnas saben que yo voy bien despaciosa para trabajar todo, así que... Pero eso también es una idea de estas clases que... Por eso la hice, donde la haga de siete vueltas nos sale por ahí unos cuatro videos ahorita. No, que podamos ver los detalles porque pues la idea de esto es que las personas que nos están viendo... Sí, que se entienda y que se entienda bien. ...y que lo puedan entender pues cómo se hizo y todo. ¿Listo? Entonces... Hay personas que toman este hilo, lo sostienen y empiezan a enrollar, pero a mí no me gusta porque a veces se me monta el hilo, entonces... Esta ya es la cuarta, ¿cierto? La cuarta decoración. Sí, ya nos queda la última que otra vez es el nudo plano para las personas que de pronto no lo tengan bien claro, que va a ir con nudo plano pero con balines a los lados, no balines encima. Bueno, aquí lo que la profe está haciendo es que hizo como una especie de orejita con el hilo taiwanés. Y encima de ese y con el milán está tratando de tapar y enrollándolo para que quede una sola tirita de... Claro, es que este lo hacemos así, es para poderlo hacerle el terminado que no nos quede con nudo. Ustedes van a ver que mire, aquí no empecé ni con nudo ni lo voy a terminar con nudo. Entonces, eso es, por eso es que se hace así. Sí va a quedar guardado, ya quedó guardada la primera parte que la encuentran en nuestro feed. Esta es la segunda, esta ya es la cuarta decoración. Entonces, si quieren ver las tres primeras que realizamos, pueden ir allá y ya quedó guardadito. Este también va a quedar. Queda en nuestro perfil en arroba carolcho.co, aquí en Instagram. Bueno, este ya lo había explicado en el primero, pero lo hice pequeño, este lo estamos haciendo en grande. Entonces, voy a... Si quieres, ahorita como estoy aquí un poquito incómoda para hacer esto, yo espero que de pronto ya lo hayan visto. Voy a retirar mis manos un momentico y avanzo para poderlo... ¿Listo? Sí, eso lo voy a mostrar cuando ya lo esté terminando. Podemos ir... Ok. Si tienen alguna duda o preguntas que vayan teniendo. Haciéndolo, profe, es enrollar, básicamente. Sí, enrollar. Lo que pasa es que por el espacio donde tengo el trípode y eso no me da porque es un hilo muy largo, entonces... Tengo que moverme... ¿Sacaste un metro y qué, profe? Saqué un metro cincuenta, pero yo creo que con un metro veinte es suficiente. Ok. Para enrollar todo. Para llenar ocho centímetros. Ocho centímetros, ajá. Ahí está, técnico. Exacto. Sí. Yo le puse pulsera cinco vueltas, pero no me acordé del nombre como tal. Sé que es semanario, pero semanario sería así, son siete vueltas. Sí, semanario es de siete vueltas. No me acuerdo cómo le llaman, pero sí, esta es pulsera de varias vueltas, se le puede colocar. Esta es una pulsera que lleva la técnica de ensamble porque se le colocan cositas de ensamblar, que es el terminal, pero lleva mucho macramé. Sí. Lleva mucha técnica, cositas de macramé, nuditos de macramé. Bueno, para esta pulsera está utilizando cordón milán, que es el que viene así como entorchadito, y hilo taiwanés. Pero, al principio sí dijimos que lo podías hacer con hilo terleque. Sí, se puede cambiar. No, no se ve, es porque diles que lo bajé. Aquí alguien está diciendo que no se ve. Pero, es que lo va. Sí, no, es que la profe, pues esta partecita ya la explicamos al principio. Básicamente es enrollar el hilo en el cordón base, sino que para agilizar el proceso, ya lo está haciendo fuera de cámara, porque en el espacio donde está la cámara, pues es un poco complejo y nos vamos a demorar un poco más. Entonces, ya lo estábamos finalizando y ya vuelve ya a mostrarnos cómo va. Para que nos tengan un poquito de paciencia. Paciencia, por favor. Sí, ya va a terminar. Porque estamos enrollando los ocho centímetros que dejamos para decorar, va todo en ese enrollado. En ese espacio, ajá. Es algo repetitivo. Igual ustedes les pueden agregar dijes, nosotros tenemos una gran variedad de dijes, herrajes. La profe utilizó escalachines, pero también le pueden agregar miyuki, que también más o menos. Miyuki o valín, valín número dos, valín número tres, miyuki. Aunque el escalachín, a mí en lo personal me parece un poco más lindo, porque él viene bañado ya en oro, entonces le da como un toque especial a la pulsera. Sí, no, y además... El hilo de base, si es hilo milán, ella lo está usando doble. La pulsera va a quedar como una pulsera súper larga, pero el hecho es que en cada vuelta, en los ocho centímetros que está decorado, quede la parte de aquí. Entonces, básicamente va a quedar cinco pulseras y con un solo broche. Entonces, es como un enrollar y enrollar y enrollar cinco veces. Sí, es una pulsera que está muy en tendencia ahora, es porque la han visto mucho por ahí en algunas páginas y viene muy en tendencia porque ha gustado mucho. El primer video, la primera parte, lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram. Aquí mismo, en arroba carolchop, le pueden dar clic aquí, en arroba carolchop, y los lleva a nuestro perfil. Ahí está de primerito. El costo aproximado de los materiales, eso lo puedes hacer con nuestras asesoras en WhatsApp. Ellas te pueden dar la lista con todos los precios ya, porque viene por unidad de medida y por unidad de empaque. Entonces, algunos tiges vienen por dos, por tres unidades, entonces ya sería que tú saques los costos de la pulsera como tal. Sí, además de que, por ejemplo, si compra un hilo, un rollo de hilo taiwanés, pues le va a alcanzar para muchas pulseras. Sí. Porque el hilo taiwanés trae bastante, entonces, y no va a gastar mucho, entonces, le va a rendir para varias pulseras. Bueno, entonces, aquí, bueno, aquí llegamos, miren a la pestañita, sí me sobró bastante hilo, yo creo que con un metro veinte es suficiente para enrollar. Ok, como enrollito, como un gusanito ahí enrolladito. Y aquí tenemos la pestañita que fue la primera que puse al inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para, bueno, aquí voy a cortar un pedazo para que no me quede eso tan largo? Miren. Recuerden que aquí inicié, y aquí tengo la pestañita, voy a quitar ya este, como el ojal donde inicié. Entonces, lo que yo hago es que entro por ese ojalito, voy a entrar por aquí, vamos a acomodarlo. Miren, entro por el ojal, lo tengo allí, lo sostengo, y voy acá abajo y al oeste, miren lo que él empieza a hacer. Entonces, lo valo. Y él empieza ya a cerrar automáticamente la pulsera. Y ahí no tengo que hacer nudo de nada, ¿sí? Sí, él queda como anclado, por decirlo así. Sí, él ya ahí queda amarradito. Entonces, aquí cortamos. Las que no manejen el quemadorcito, pues pueden cortar y quemar como se trabaja el macrame. Cortan y queman con la candela, con la llamita azul. Lo bueno del quemador es que él de una vez, tanto que te corta como te... Te sella el hilo. Entonces, aquí vamos. Esta pulsera se ajusta para una muñeca de 17 centímetros, eso lo hablamos al principio, que las muñecas tienen... Sí, eso se habló al principio. Esta que estoy haciendo es como una estándar, es para una muñeca de 17 centímetros, pero lo bueno es que ya queda también ajustable. Entonces, le puede servir a una muñeca... Mi muñeca por lo menos es gruesa, la mía es de 19, yo tengo una muñeca muy gruesa. Entonces, yo la tendría que hacer un poquito más personalizada porque mi muñeca sí es muy gruesa. Entonces, mi muñeca va ampliando hacia acá. Nos queda la última, miren, ya hemos hecho estas. Nos queda la última aquí. Vamos a trabajar este nudito macrame, para las que pronto no lo saben hacer. Voy a acomodar que me quede derecha los dos hilos. Vamos aquí. Y vamos a hacer la última, que es esta de aquí. Entonces, voy a acomodarme aquí ahorita así más cerca. Sí va a quedar guardado. Ya quedó guardada la primera parte, esta es la segunda. Listo. Entonces. Vamos a colocar este por aquí para que me ayude a sostener. Y para este he sacado también un metro veinte. No sé si un metro veinte o un metro cincuenta para poder tejer. Entonces, vamos a colocar los balincitos. Estos sí van a ser al lado y lado. Estos son los balincitos número tres. Balín número tres. Y vamos a colocar los balincitos. De vez en cuando yo los he colocado de una vez aquí. Para trabajarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que quiero explicarles de pronto a las personas que no saben hacer el nudo plano. El nudo plano macramé consta de dos. Consta de dos. De dos pasos. Yo paso los balincitos para el otro lado. Vamos a acomodarnos. Ya les voy a explicar. Lo que está largo también en el hilo. Y aquí no hay espacio. Entonces. Vamos a trabajar siempre. Un lado. Aquí he metido los balincitos. Pero si nos estorba nos toca ahorita sacarlos. Entonces lo que hacemos siempre es. Hasta aquí es donde voy a empezar a trabajar. Yo siempre hago. Puedes subir un poquito la cámara. Para que podamos ver el principio. Eso. Entonces yo siempre lo que hago es que coloco mi hilo por debajo de mi base. Y aquí voy a trabajar. Hacer siempre un. Una media luna. ¿Sí? Hago una media luna. Con un lado. Ya con el que ustedes quieran empezar. Y con el otro lado. Lo van a tejer. Entonces el otro lado. El otro lado pasa aquí por encima. Miren. Tiene que pasar por encima. Y tienen que ir por debajo. Y salir aquí. De la base. Ajá. Por debajo de la base. Y salir en la barriguita que hicieron. Despacio. Suben. Suben. Y aprieto. Voy a hacer el siguiente. Y el siguiente es al lado contrario. Si ustedes lo hacen al mismo lado. Siempre. O si ustedes ven que se les está torciendo el tejido. Es porque lo hicieron. Les va a quedar como este. Sí. Siempre tira para un lado. Entonces el plano plano tiene que ser. Uno lado. Primero lado. Un lado. Luego el otro. Uno. Uno. Entonces hice por el lado derecho la barriguita. Ahora la hice al lado izquierdo. Y con el otro tejo. Entonces por el otro lado lo paso por encima. Y entro aquí donde se me forma como una X. Por ahí entro. Al o al o despacio. Y aprieto. Uno, dos. Y voy a hacer tres. Y subo o al lado y al lado. Entonces ahora me toca al lado derecho. Hago mi barriguita. Y con el otro por encima. Lo paso por encima el hilo. Y allí donde cruzan. Miren aquí en este crucecito. Allí por ahí tienen que entrar por debajo. Y salir justo por la barriguita. Sí. Listo. Entonces ahí miren. Tres. Hice tres. Y ahorita voy a subir balina al lado y al lado. Entonces subo un balincito. Subo otro balincito. Y trabajo el lado que me toca. O sea que me toca este lado de acá. Hago la P. Tomo el otro. Lo paso por encima. Y busco por donde entrar por debajo. Y allí. Listo. Y ahí acomodo el balín. Me queda balín al lado y lado. Lo mismo. Voy a trabajar. Hago. Me toca el lado contrario. Hago mi P. Aquí no voy a exponer balín. Tomo mi hilo. Y entro aquí. ¿Este balín de qué medida es, profe? Este es un balín número tres. Tres milímetros. La diferencia entre el balín y el escalachín es que el escalachín es un poquito más cuadrado. Este es más redondo. La forma del escalachín es como tirando a cuadradita. Es que por lo general el escalachín se usa para hacer cierres, para cerrar lo que son collares en nylon o pulseras, ese tipo de cosas. Pero su figura es muy bonita porque es como cuadradita y como el escalachín que vende Carol es un escalachín bañado, entonces ese escalachín no se va a poner negro. Entonces es muy bonito también para decorar o para tejer. Yo lo he usado también para tejer en macramé. Lo he usado para tejer en macramé y se ve muy bonito. Aquí voy a subir balín. Un cada lado. Subo los balincitos. Acomodo. Y voy a entrar. Y trabajo. Voy a acercar este. A subir de aquí. El hilo base es hilo milán. Hilo milán. Listo. Bueno, entonces yo creo que ahí les está quedando clara explicación. Voy a acomodarme de una manera que pueda trabajar rápido para ya mostrarles cómo queda el cierre. ¿Listo? Y si no, pues ahí vamos, vamos, vamos. Trabajándola. Lo más rápido posible. Para que no, quitarles más tiempo. Tú tranquila. Es que a veces soy, bueno, de por sí yo trabajo despacio. Pero hay unos proyectos que uno cree que no van a comer mucho tiempo y si son, pero es porque uno tiene que irlos explicando. Porque si los pone uno a trabajarlos en casa, pues es un poco más fácil. Aquí por la, por el trípode y la posición en que uno está trabajando, no coopera, no coopera. Aquí es como aprender como la primera parte y ya luego es repetición. Sí, ya luego es todo repetitivo. Aquí estoy haciendo tres nudos, subo, alí. Tres nudos, subo, alí. Vuelta, uno, dos, tres, cinco. ¿Qué otras preguntas tienen? Ya recuerden que estás aquí en la quinta decoración, o sea que ya estás en la quinta vuelta. Ah, por acá había una pregunta que si la muñeca era muy delgada, ¿cómo podía ser? Yo siento que le pueden, el número cuando uno saca para decorar es como la mitad, o sea uno tiene que medir más o menos de acá a acá, o cómo. Ya te digo, espérame un momentito. Bueno, para decorar por general siempre la parte de encima en siete centímetros, es para que no te quede, para que te quede, te cubra al menos esta parte de acá adelante. Siete centímetros u ocho. Porque no importa si te queda un poquito más de decorado a que te quede menos en la parte de encima, ¿sí me hago entender? Sí. Es mejor que te quede un poquito de más y se te vaya hacia los lados el decorado a que te quede muy escaso arriba y se te vea más silo. Lo ideal es que de encima se vea bien la parte decorada. Al inicio se dejan cinco centímetros para ya terminar lo que sea. Ajá. Sí, queda guardado. Esta es la segunda parte, la primera parte ya la pueden encontrar en nuestro perfil, en nuestro feed. Y ahí está de primerita. Y aquí les dejé fijado el Instagram de la profesora, ya es Betty Cárdenas. La encuentran como BC Joyería Artesanal. Ella ahorita, al finalizar, al ir finalizando el accesorio, nos va a contar un poco sobre el curso que está dando, que va a dar, con Tatiana Tangarife de Macramé en la ciudad de Cali. Va a estar en Cali Sur y en Cali Norte. Exacto. Para que vean que el macramé no solamente, ahora viene muy en tendencia, es una técnica que viene muy en tendencia, pero que no es solamente, como nos estamos acostumbrados a que vemos solamente pulseritas en macramé. Sí, sí me entiendes, ya podemos usar los nudos también para hacer otras técnicas en joyería. Los accesorios. Ajá, para armar otro tipo de accesorios, ya sean pulseras, perdón, aretes, collares, dijes. Y que se puede combinar con otro tipo de insumos. Pueden ser, por ejemplo, en los que está Jan Kaufe, ella está utilizando settings, está utilizando cristales, va a utilizar marcos. Entonces, también la idea es explorar todo ese mundo. Voy a acomodar aquí un momentito y ya volvemos. Me preguntan si, dicen, esto para collar, ¿cómo se verá? Pues no sé por qué. Es un, es, es una, es un, 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 un completo. Entonces, es como si te dieran las vueltas. No, puedes hacer, puedes hacer un choque. Ajá. Pero entonces ahí solamente lo haces de una vuelta o, sí, porque este va cerrado. Ahora, sí, pues, pueden hacer un collar, ¿por qué no? Pero entonces, por ejemplo, lo hacen como este que yo hice. Yo no le hice nudo, sino que, mire, que le hice unos terminales en alambrismo. Ah, ok. Y le hice un brochecito. Ajá, entonces, así es otra forma de cerrarlo. ¿Sí me va a entender? Y ahí sí podría hacer un collar de muchas vueltas, sí, claro. Bueno, pero si lo hacemos como este, ¿no? Porque ahí le tocaría, pues, enrollar la cabeza, sería muy difícil. Sí, sí. Sí, porque este va sin broche, este va todo junto. Sí, este va, ajá, no. Pero sí, si le haces un terminal así como ese, o le pones un terminal para, para cueros de esos redonditos y le pones un brochecito, sí te puede funcionar. Sí. El hilo, el, perdón, dice, ¿con qué hilo se puede trabajar el macramé? Lo que yo he visto es que se trabaja es con hilo taiwanés, o la propia lo trabaja con hilo taiwanés. Nosotros lo hemos preocupado, pero con él, creo que también se va a traer un hilo que es el hilo encerado, que se usa mucho. Creo que, de pronto, hay posibilidad de que creo que lo vamos a tener en caro, pues, no sé si me esté adelantando y esté chismoseando cosas que no son. Todavía no, eso no. Sí, pero, pero el macramé lo trabajan con hilo encerado. A mí no, por lo general, no me gusta tanto el encerado porque él no da un brillo tan bonito. Lo bonito de este taiwanés es que los colores, los tonos son muy bonitos y el brillo que da es bonito. Las tonalidades que dan son bonitas, entonces el macramé queda muy, muy bonito. Por eso nos gusta este hilo. Sí, pero muchas personas los trabajan con hilo encerado, lo trabajan con hilo chino también. Ya eso es dependiendo del gusto también, ¿no? Pero la calidad de este hilo es muy chévere, muy bonito para trabajar. Los balines que está utilizando la profe, estos son en bronce con baño menor. Ajá. El cojín este, el telar también o la tabla para macramé, nosotros lo manejamos como cojín para macramé, lo encuentran con nosotros, lo encuentran en nuestras tiendas y en nuestra página, en la partecita de arriba van a encontrar un buscador, colocan cojín para macramé o macramé solamente ahí. Muy bueno, para las personas que tejen, hacen pulseras, todo, es un cojín excelente. También tenemos disponibles los alfileres, entonces para que se lleven el combo completo. Exacto, y es muy económico, no es una herramienta costosa. De verdad que vale la pena invertirle porque no es costosa y es muy útil. Sí, sirve mucho. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el hilo taiwanés y el chino? Pues primero la calidad y segundo que el hilo taiwanés tiene más memoria que el hilo chino. Lo que le mostré al inicio que yo enrollé y enrollé y lo solté un momentico y él no se me desenvolvió, por así decirlo. Bueno, es por eso, porque este hilo taiwanés tiene un poco más de memoria o tiene más memoria que el hilo chino. El hilo chino no se queda como ahí tan quieto como este. Entonces, y la calidad también. Dice, ¿ese nudo se aprieta? Claro, todos los nudos hay que apretarlos, porque si no, te queda flojo. El nudo siempre, el macramé hay que apretarlo bien. Sí. Además para que queden bien fijados los balines y no se corran. Sí. Bueno, voy a explicarles más bien, voy a dejar aquí porque yo veo que estamos como comiendo mucho tiempo y esto es muy repetitivo. Sabemos que lo vamos a llevar hasta aquí, hasta donde está, donde le marcamos en ocho. ¿Listo? Les voy a enseñar esa colocar, cómo vamos a colocar el cierre. Que este es un... Miren, yo acá ya le coloqué a este lado de acá. Es simplemente colocar el... Esto se llama un... Un terminal para cuero plano. Y que he hecho, he sacado 20 centímetros. Vamos a colocarnos aquí. Yo he sacado 20 centímetros de un tonito y he colocado un balincito aquí. Vamos a aprovechar que tengo aquí candelita y quemamos. Para que vean cómo se trabaja con la candela. Se quema con la llama azul. Y lo aprisionan un poquito. Me quedó como mucho, pero bueno. Aquí lo he amarrado. Simplemente he hecho un nudito alondra. O las que pronto saben de macramé. Simplemente entrar. Hacer como un ojalcito. Entro los dos. Miren. Entro con los dos. Y entro aquí en este ojal. Aquí. Y ahí lo aseguro, miren. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a tomar las dos puntas. Voy a quemarlas un poquito. Probe, puedes corregir un poquito. Para que no se deshinache. Ahí. Ahí. Eso. Eso es muy bueno que le digan a uno porque acá no veo por dónde estoy trabajando. Entonces lo coloco allí. Con una pinzita. Miren, lo coloqué allí. Con una pinzita voy a ir doblando hacia adentro las pestañas. Entonces. Doblo una primero. Ahí te saliste. Aquí, perdón. Doblo una primero. Sostengo. Y luego voy doblando la otra. Para que quede una encima de la otra. Ajá. Una tapita. Eso. Una pinzita plana sin hacer tampoco muchísima presión, pero sí que quede cerrado. Si hacemos mucha presión con una pinza de estas, pues obviamente podemos pelar el herraje, ¿no? Ajá. Entonces ahí, miren, ya quedó aseguradito. Y, ¿qué vamos a hacer para cerrarla? El mismo nudito plano. Van a coger. Ya les voy a mostrar la que tengo ahí terminada. Van a tomar estas dos puntas. Y aquí vamos a hacer un nudito plano o un nudo franciscano para las que conocen de nudos. Aquí en esta parte de aquí. Yo creo que a eso era lo que se refería la persona que nos preguntó antes si era que se apretaba. Porque me dice que, me imagino que es para un broche que le queda muy rígido. Entonces como que no pasan los hilos. Ah, no. Es decir, él se aprieta. Él debe apretarlo. Porque si no, con el tiempo se te va a empezar a soltar los nuditos. Ya te muestro el que tengo acá. Mira. Sí. Este de pronto. Aquí. Eso. Sino que de pronto ella no le pasa de un lado a otro. No, hay que colocar los dos. Miren, yo tengo estos dos, ¿cierto? Yo los coloco así. Los coloco así. Y aquí en este pedazo, aquí en este centro, debo trabajar el nudo plano macramé. Y lo debo trabajar también bien apretado. Porque si yo no lo apreto, luego la pulsera se te va a soltar con mucha facilidad. No importa que al principio te cueste trabajo y te toque hacerle fuercita para cerrarlo o abrirlo. Pero, entonces, hacemos un nudito. Esto por ahí con unos 25 centímetros trabajan unos... Mira, eso yo creo que es menos de medio centímetro de nudo que se le podía hacer. Sí. Medio centímetro. Vienen saliendo como unos 5 o 6 nuditos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 nuditos. 6, 7 nuditos. ¿Listo? Y simplemente cerramos. ¿Cómo se coloca esta pulsera? Entonces, abrimos la pulsera. Voy a colocar esta que ya está hecha. Voy a colocarme... Ah, bueno, esta no tiene nudo. A mí esta no me queda buena porque, como les digo, mi mano sí tiene que ser personalizada porque es súper grande. Entonces, colocamos la primera vuelta y vamos trabajando. A ver, si me la lo puedo acomodar aquí. Sostengo aquí. Y no sé por qué está tan cerca. Mira. Entonces, voy enrollando. Sí. Esta ahorita que hicimos, estos dijecitos aquí, pues, no se ven como muy bien porque tapa, entonces lo colocamos aquí al inicio. Estos dijecitos van a colgar aquí en esta. ¿Listo? Entonces, se va cerrando, va dando la vuelta. Dando la vuelta. Y la última entra aquí. Y ya se puede cerrar en la parte de acá. Sostengo con la otra mano y con esta empiezo a cerrar. Súper linda. Queda muy linda, profe. Igual, ustedes la pueden hacer de dos, de tres vueltas, de siete. No, claro. De, de, ajá. Lo ideal es hacerlo de varias vueltitas. Entonces, por ejemplo, esta, bueno, ya luego le vamos a, le mandamos una fotito terminada. Esta, esta le quise poner los dijecitos acá porque me parece que los dijecitos allí pueden colgar y se pueden ver bien. Aquí. Entonces, esta va a quedar con el dijecitos aquí, colgadito. Y vamos a empezar a enrollar la pulsera de esta manera. También, fíjense muy bien en la combinación de colores. Y hasta aquí llegó la profe. Sí. Todavía falta. Bueno. Sí. No, pero ya yo creo que con esa guía yo creo que podemos sacar unos proyectos bien lindos. Esperamos que nos manden sus fotos. Voy a mostrarles un poquito de lo que es el macramé. En joyería. En etiquetarnos, eh, arroaca del shop. Y si quieren etiqueten a la profe, nosotros nos mandamos. Voy a mostrarles rápidamente lo que es un poquito el macramé ya en joyería. Miren que pueden hacer macramé. En joyas. Ese me parece. No solamente, no solamente el macramé es hacer los nuditos para hacer las pulseras, sino que ya pueden llevarlo como a otro nivel. Esto es macramé. Este nudo que gusta mucho porque es un nudo plano. Que pueden hacer choker, pulseras con ellos. Aquí sí, esta es una pulsera para enseñar a hacer un nudo básico para de pronto personas que no saben el macramé. Miren. Sí. Pero es algo totalmente diferente. Esto es, eh, estas son las muestras, estas son otras que nosotros hicimos. Este es el taller que tenemos virtual también para las personas que no están acá. Tenemos estos modelos en virtual. Esto todos son nudos, por pilota iguanés. Porque es que así uno de lejos parece que fuera como mostacillas, pero estos son nudos. No, son puros nudos, esto es solo macramé, miren. Ajá. Entonces, este es el taller que vamos a realizar. La próxima semana tenemos un taller aquí presencial aquí en Cali. Sí. Entonces, para las personas que estén interesadas, pueden cotizar los insumos y todo. Ahorita, eso de las seis de la tarde, voy a publicar toda la información sobre este taller para las personas que estén interesadas. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda o inquietud, no sé esto por qué se ve tan lejos, pero cualquier duda o inquietud que tengo. Pero, pero, eh, hice una preguntita antes de terminar. Sí. A la, a una persona al finalizar, cuando realiza el broche de los, de los que son seis, siete nudos, se le desbarata. Entonces, ella no sabe si es porque lo quema mucho o qué será. Sí, tiene que tener cuidado en la quemada. Tiene que tener cuidado primero en que cuando cruce los hilos, sepa cuáles son los que, los que van a ser su base. Voy a voltear otro momentico, un momentico acá, para hacerle como una explicación breve. Mire, cuando ustedes hacen esto, nosotros tenemos unos hilos que son la base. Donde yo voy a montar mi, mi terminal. Este es como el, el acabado. Entonces, estos hilos tienes que tenerlos marcados, para que no los vayas a ir a cortar cuando cortamos los que estamos trabajando aquí. Porque aquí trabajamos con un hilo independiente. Así como yo empecé a trabajar el hilo normal en esta pulsera que trabajamos ahorita. Sí. En esta que trabajamos, se acuerda que esta la empecé a trabajar. Aquí encima, así mismo empezamos a trabajar para hacer este terminal. Yo coloco, cruzo, lo que sí es que cruzo todos los hilos, pero esto siempre tengo que marcarlos. Entonces, en lo posible, ustedes pueden colocar, si tienen la tablita en la tablita, y saber cuáles son sus hilos base o ponerles unas cinticas. Y allí ya trabajan su hilo, empiezan a anudar, y cuando ustedes quemen aquí, que ya terminaron, y corten y quemen, esos hilos les tienen que quedar bien selladitos. Porque si no, si ustedes no los sellan bien, pues obviamente se les va a desbaratar esto. Y es importante que también hagamos esos nudos, ese nudo del broche apretado, porque de pronto, en el miedo de que... Sí, eso hay que apretarlo duro, eso hay que apretarlo duro, porque si no, les queda muy flojo, y obviamente cuando ustedes hagan esto, pues él no lo... Se desbarata. Ajá, se desbarata. Entonces, este nudito les tiene que quedar bien apretadito, y bien sellado. Tener cuidado, si trabajan con candela, trabajan con la parte azul, queman y sellan bien. El hilo les tiene que quedar bien sellado. Y si es con el quemador, pues ahí sí no tienen ningún problema, porque él es más... Como tiene esta puntica, pues es más... Más preciso donde vamos a quemar y donde vamos a sellar el hilo. Listo. Muchas gracias a todos. Espero que hayan quedado solucionadas las preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Profe, si quieres voltear la cámara para despedirnos. Ya ahorita les dejo toda la información sobre el curso de macramé que la profe va a estar dando con Tatiana Tangarife en la ciudad de Cali. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, profe. A ustedes, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Y recuerden que me encuentran como ves en Joyería Artesanal en Instagram. Y toda la información sobre sus clases presenciales y sus cursos virtuales lo pueden ver con ella en su Instagram. Ella le responde todos sus mensajes. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, Laurita. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Hasta la próxima para todos. Chao. Chao. Gracias.